Música Se muteó No, 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 hay que callar Pero se supone que tu presentación Estrella una presentación, hay que juzgar Eh, ¿y tu presentación? Sí, hay un barco ahí, hay que llevarnos el barco Espérate, espérate, espérate ¿Eso fue tu presentación? ¿Para qué te digo que nos hiciste? Sí Ok, voy a dar la presentación Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de Dirtland En este episodio, como le dejamos anteriormente Estábamos en una barca, miramos si había un cactus No había absolutamente nada Pero matamos a este esqueleto Que está al lado de nosotros ¿Por qué no lo puedo? Porque siempre falla Bueno, no importa Vamos allá, vamos a seguir navegando Creo que todo esto Vamos a cortar Hasta el punto que llegamos a otra isla Apenas nos vio Ay No puedo escalar Vámonos por aquí Ay no Espérame Mírase tuelo, mírase tuelo No Sí, tengo madera, ¿por qué? No, que yo tengo reguera de madera No, 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 no No me sigues? Sí, estoy atrás No, no, no Ahora Yo me sigo al arco Yo no quiero pegar Muchas gracias No, 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 no Quítate eso Hermano No cargan el pinche bote Espera, ¿qué? Ya estuvimos aquí Mira, acá hay una cama Sí Mira, ya cayó una cama Hermano, es muy raro verlo ahí Aquí Mira, acá hay una cama Mata el que hizo la gente Estuvimos aquí En un momento Es que tenemos tantos videos sin editar ¿Ya estás? ¿Encontró eso? ¿Qué? Ah Es que creo que aquí va a haber algo bueno Es que ya estuvimos aquí Mira, vio que si había algo bueno ¿Vio que si había algo bueno? ¿Encontré? ¿Encontré? ¿Encontré qué? Encontré algo dorado A ver, voy al bote Guau Voy al bote ¿Dónde estás? Me perdí Ya veo el bote Me volví a perder ¿Qué la gaza? Gracias Genial ¿Dónde estás? Ah Un zorro Vamos Pero Vamos No veo nada Veo un zorro Vale, me voy a poner La persona Pues ahora yo voy a hacer un zorro Ay, dejé el zorro Bueno, vamos ¿Qué es para que? Ah, ya está ahí Lo suponía ¿Te imaginas un cactus? Es que lo estoy viendo Yo estoy alucinando con cactus No Bueno, más o menos ¿No sigue? Esqueleto, no te acerques No te acerques Es que estaba mirando para atrás Dios Tú imagíname conduciendo Mirando para atrás Vamos un poquito lento Este tiburón No nos va a alcanzar Nos nos alcanza Que nos alcanza No, no, no Voy a enterrarle con la flecha Ay, dios no Dios 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 No, eso en serio Está cayendo rayos Sí, sí, sí Arráncale Arráncale, arrancale Donde nos caiga un rayo Nosotros qué buena suerte Vamos a hacer No, en serio Es que si nos va a caer un rayo En la cabeza No podemos tener Tan mala suerte Más fácil nos cae un rayo En la cabeza Que encontrar un cactus Es más probable Que encontremos el cactus A que nos caiga un rayo En la cabeza Cómo debería ser al revés Es más probable Que nos caiga un rayo Que encontremos el cactus Dios Ya escuché Los dos están retando Gracias Tienen un rayo ¿Qué, qué, qué, qué? Una barra de bus ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tampoco sé Esto sí está poniendo muy turbio Ok Arrancale 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 Eh, me buggeé No, a mí no hay perrito Eh, ¿Danny? Se acabó el camino Bájémonos, bájémonos Bájémonos Rompelo, rompelo ¿Qué carajos es ese? No No lo rompas No lo rompas Corre, 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 corre Hay unos, hay unos, hay unos Al agua Al agua, al agua Al agua Arranca, arranca No, Dios Me dejó Arranca, arranca Vamos, vamos Vamos Yo se comió Y me monté Y me monté Es que no te veo Estamos en una Espérate Puede haber cosas de brujas Puede haber cosas de brujas Y en las cosas de brujas Tienen un cactus En plantilla En plantilla Dani, tenemos que ir Vámonos ¿Dónde? Espera Ahí al lado Ahí Bueno A ver, vamos Pues vamos Vale, vale Venimos por cactus Pero agarra el barco, hermano Bueno, entonces lo agarro yo Yeah Ajá, ajá Espérate, no veo ni Tengo mucha cosa en el inventario Este Alex ¿Qué pasó? Creo que Gerví el barco Alex ¿Serás pendejo? No, no, no No, no, no Tengo que perdiste el barco Dani Le golpeé No apareció Dani Dani Ayuda ¿Qué? 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 Me dio corazón Me dio corazón Me dio corazón ¡Cúrate! 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 Me rompió el escudo ¿No? ¡Cúrate! 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 ¡No! Quédate ahí, hermano Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí No vayas Miochila, miochila ¿Cómo? Coñoquitos, ahí estás Voy para allá Refugio, 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 refugio ¡Ay no! No lo veo Ya no veo 15, 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 15. Muero, 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 muero. ¡10, 10, 10, 10! ¡Nos distraigo! ¿Por qué tengo esta cosa en la espalda? Porque hay tantos, porque hay tantos ¿Por qué caen tantos rayos? No sé, no sé, ay Dios... Voy a revivirte, Dios... ¿Por qué la mochila no se puede quedar en el Inmetaq? Vámonos, vámonos, vámonos de acá, vámonos de acá Esto la ves a ver Pero es que no tenemos que embarcar No embarca esto, señor A ver, si no tuviera lag, no crean que estarían vivos Venga, venga, vamos para allá, vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!